Estamos en diálogo con Marcos Rivadero, lo vamos a saludar al futbolista de Belgrano aquí en Futbolemi con Radio Impacto. Marcos, te saluda Nery Albornoz, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Nery, ¿cómo vas? ¿Qué decís, Marcos? Un gusto escucharte, ¿cómo estás vos? Bien, bien, recién volviendo a la práctica. Bueno, ¿cómo es hoy tu situación? El otro día estábamos ansiosos todos por ver la lista de jugadores de Belgrano que iban a viajar justamente la pretemporada a Salsipuedes y demás para ir uno ya más o menos teniendo más clarito el panorama respecto del futuro inmediato futbolístico, por supuesto, de Belgrano. Y bueno, nos preocupa saber tu situación, cómo estás hoy con todo lo que estás viviendo. Bueno, ya como todo sabemos, no me ha tocado estar en la lista de la pretemporada para asumir la pretemporada. Y bueno, no, nada, no estar en la lista me toca hoy en día estar entrenando acá en el club con cuarta división y bueno, siempre con buena predisposición para ver lo que viene, ¿no? Así que nada, esperando a ver si hay alguna posibilidad, si se puede ir a algún lado. No sé cómo seguirá todo esto, lo manejará mi representante con los dirigentes. ¿El técnico habló con vos? ¿Te dijo que no te iba a tener en cuenta y eso? Sí, 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 habló conmigo personalmente, me dijo que no me iba a tener en cuenta y que, bueno, que él se maneja de esa manera, de frente, me pareció correcto a mí que lo hiciera, lo hiciera así, así que, bueno, es una decisión que andamos de ello y la debo aceptar como siempre lo hice. ¿Y te llamó la atención eso? ¿Te sorprendió un poquito? ¿Esperabas estar justamente en la pretemporada? Sí, uno siempre quiere estar. Hace cinco años que vengo estando a préstamo y uno siempre quiere estar, tiene la cabeza en Belgrano, uno trata de ver las posibilidades y por ahí uno trata de hacerlo mejor para tener esa chance. Después, bueno, uno tiene que aceptar, como dije recién, saber cuándo es el momento y, bueno, esta vez, una vez más, no me toca ser parte del plato profesional. Marcos Luis Salinas te saluda en tu nombre. No quiero nombrar a los otros juveniles porque verdaderamente no me parecería simpático. Hoy estamos hablando con vos y yo veo que en Belgrano le cuesta mucho a los pibes que son del club. De hecho, vos acabas de referenciar que hace cinco años que estás a préstamo y no has tenido posibilidad en tu club. ¿Por qué crees que se da esta situación? No, no sé, por ahí, bueno, este último tiempo ha habido muchos cambios de técnico y ellos son los que tienen la última palabra y, bueno, ellos son los que deciden, como te dije recién. Quizás, en parte, yo no soy el gusto del técnico y, bueno, tengo que entenderlo. Como así no soy el gusto de ellos, pero a otros técnicos puedo ser el gusto y puedo ser parte de otro lado. Pero Marcos, ¿cuántos partidos te vio jugar? Tenés razón vos, el fútbol es así, porque como dicen todos los jugadores, no pregunto cuando me ponen, tampoco voy a preguntar cuando me sacan y es la regla de juego. Pero Marcos, ¿cuántas prácticas de fútbol te vio? ¿Ahora el técnico? Sí, el técnico actual, verte. Y el sábado, el sábado pasado, o sea, este que pasó no es el anterior, sí hice práctica de fútbol y jugué y, bueno, ahí tuve la oportunidad de verme. ¿Una? ¿Una vez te vio? Sí, sí, después los entrenamientos también, está bien, son reducidos y demás, pero no son prácticas de fútbol, pero bueno, por lo menos me estuvo observando y viendo. Pero te tiene que haber visto antes, Marcos, te tiene que conocer, te tiene que haber dicho, ¿por qué no te llevaba? ¿Por qué no te tiene en cuenta él? Yo, bueno, a ver, como dije recién, yo no voy a estar preguntándole al técnico por qué no me lleva, si le agrada como juego, si le gusta decir si soy derecho, si soy izquierdo, si es lo que va a ser bien o no. Bueno, son el paladar de ellos y, bueno, yo tengo que amoldar eso. Y no solo me pasó ahora con Berti, sino también pasó con Aucela y con Bernardi también y así viene pasando. Y, bueno, es lo que yo tengo que aceptar. ¿Puede ser, Marcos? Esto es un rumor que me llegó. Corregime, por favor, si no es así, porque no lo estoy dando como afirmativo, no lo estoy dando como seguro. ¿Tu representante quiere que vos salgas de Belgrano con el pase porque ya préstamo, ¿les parece como mucho tiempo que te has ido a préstamo y nunca tenés la posibilidad en el club? Yo lo que tengo entendido, va, pero porque yo he formado parte de esa charla del año pasado, sí, en su tiempo atrás, que fue que si yo en este momento no tenía, no formaba parte del plan de profesional, seguramente se iba a estar hablando de la rescisión. Es lo que yo tengo entendido. Así que, bueno, no sé qué pasará ahora. En estos días, en esta semana, mi representante se juntará con los dirigentes y entre ambas partes tomarán una decisión. ¿Contrato hasta cuándo tenés vos, Marcos? Hasta junio de 2020. ¿Y por qué? ¿Cómo es el tema? ¿Te hacen ir firmando contratos periódicamente? Porque no se entiende, si no, Belgrano, ¿para qué te hace? ¿Firmar contrato si después te presta? Eso es lo que a mí no termino de entender, porque no es que te prestó una vez, después vino, te puso, anduviste y te vendió, o como sea. Siempre te presta, te presta, te presta. Entonces, ¿de qué le sirve a Belgrano que vos seas jugador de Belgrano? Y, bueno, es un poco por ahí lo que uno piensa, ¿no? O trata de entender. Por ahí uno siempre, como te dije recién, piensa en Belgrano y quiere formar parte en algún momento del planteo profesional. Entonces, uno por ahí toma la decisión de aceptar y de querer seguir formando parte. Pero, bueno, ya, como te dije, me han dicho el año pasado que si en este momento no formaba parte del planteo profesional, simplemente estaría hablando de eso. Está claro que no te... Yo no tengo otra cosa que, discúlpame, yo no tengo otra cosa que acatar órdenes, porque así lo vengo haciendo y creo que es lo que se debe hacer. Yo nunca falto el respeto a nadie y trato de sobreponerme ante el club, ante los dirigentes. Siempre hago lo que por ahí ellos toman la decisión. Y, bueno, es lo que toca hoy. Está claro que no te quiere la dirigencia, porque pasaron 5, 6, 7 técnicos, 10 técnicos en Belgrano hace 5 torneos, 5 años que vos venís diciendo que te viven prestando. Entonces, ¿para qué la pregunta? ¿Es para qué? Y, bueno, esa es por ahí la pregunta que me hago yo. ¿Para qué tantos préstamos o cuántos años más tendría que seguir firmando? Pero, como te dije, yo tengo las puertas siempre abiertas hacia el club, a Belgrano, y siempre me estoy perdiendo de la mejor manera para estar ahí, al pie del cañón, como se dice. Siempre lo estuve y siempre lo estoy. Y, como te dije, siempre tengo esa cuotita o mínimo chance veo por ahí de que pueda existir la posibilidad de que yo juegue en Belgrano en la primera y siempre trato de dar lo mejor para estar. Después, bueno, toman decisiones y debo aceptarla. Y, bueno, así es. Una vez más hoy me toca afrontar esto y sinceramente me da mucha pena, mucho valor, porque yo amo al club. Hace 16 años que estoy acá y la verdad es que duele. Y dentro de ese arribadero, Matías Juez lo saluda, ¿cómo le va? Dentro de ese amor que usted... ¿Cree usted que el amor al club lo termina condenando, digamos, aceptar año tras año estos préstamos? Porque por ahí otro jugador sin cariño dice, bueno, me voy y listo. Sí, sí. Puede ser eso por ahí. Estar de tener férdido. Hay club, tantas cosas. Perdón, no. Tranqui, tranqui, vamos. Lo que plantea mi compañero Marcos es, la verdad que es una realidad. Vivimos hablando. Hace un ratito Luis hacía referencia a los chicos, a los que nacen. Vos decís, 16 años. Yo no tenía la referencia de que... Es decir, vos prácticamente te criaste en el club. Tenés 26. Entonces... Claro, por eso. Desde muy nene en el club. Y hablaba, lo decía Luis, lo decía también Sebastián, ¿no? De las oportunidades que por ahí los chicos no tienen. Está bien, sabrán los dirigentes o los técnicos de turno en su momento, en todo caso, por qué no se les da esas oportunidades. Pero lo que marca acá mi compañero Matías también puede ser cierto, ¿no? Esto de... Y lo que vos mismo decís. De insistir todo el tiempo, de no cansarte. De decir, bueno, yo en algún momento voy a jugar en Belgrano. Tengo fe de que en algún momento me voy a poder poner esa camiseta y jugar en algún partido de primera en Alberti, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Tiene la creencia de poder estar a la altura, de asumir ese compromiso, de querer dar al club todo lo que yo he podido recibir en todos estos años. Pero bueno, la realidad es otra y debo asumirla. Es así, grandelamente. ¿Y no te nació, Marco, hablar con un dirigente, por ejemplo, ahora, decirle, che, mirá, está bien, vos veo que sos muy respetuoso justamente de la jerarquía. Si el entrenador dice, no te voy a necesitar, acá el que decís es el entrenador. Pero para mí me parece que no le sirve ni a Belgrano, ni a Ribadero, esta situación. Belgrano, ¿para qué quiere que firme lo tenga hasta el año tanto, si no lo va a usar? Pero mismo que Tobías, vamos a un caso de Belgrano, Tobías Figueroa en Belgrano nunca cuajó, pero lo vendió. Bueno, y a Ribadero también lo puede, tendrán intenciones de venderlo. Está bien, lo que pasa es que yo voy a la necesidad o al deseo, así, al deseo de Marcos de jugar en Belgrano. Yo no digo, che, saltear al entrenador y hablar con el presidente o con el vice o con... Pero no te nació en algún momento en esta necesidad tuya de jugar en Belgrano, de ir y hablar con un dirigente, encararlo, preguntarle, ¿eso no? No, 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 no es... No tengo esa particularidad yo de estar hablando con los técnicos, con los dirigentes, para ver... Volví en Marcos recién para preguntarle al técnico por qué no estoy citado, por qué no juego, por qué no me tienen en cuenta, pero cuando sí estoy no pregunto nada. No, yo cuando estoy no pregunto nada y cuando no estoy tampoco tengo que aceptar las reglas del juego, creo que son así y bueno, lo asumo de tal manera, por eso te digo, no me toca estar ahora, no me tocó estar el año pasado y así varios años y me parece que irle a preguntar a un dirigente por qué estoy o no estoy, no creo que pase por ello, por ahí, como te dije, son decisiones que toman el técnico y bueno, perfecto, tengo que hacerle cada vez y seguir metiéndole. Y Marco, en esta posibilidad que existe que planteabas de que probablemente se rompa el contrato con Belgrano, ¿quién te lo planteó? ¿Tu propio representante? No, fui, fui testigo yo de la charla, me lo dijeron enfrente y bueno, por eso doy fe y avalo lo que digo porque fui testigo que me han dicho que si yo no estaba ahora, me he tenido en cuenta seguramente que se iba a manejar de esa manera mi situación, pero yo estoy hablando hace bastante tiempo y de la parte de ahí yo no sé más nada. como te digo, siempre trato de priorizar Belgrano y estar enchufado al 100% acá porque así las chances sean mínimas siempre tengo la esperanza de estar. Está bien, eso ha sido una charla de la dirigencia con tu representante ¿así? Sí. Bien, y esto te quita las esperanzas de jugar hoy, ¿vos pensás que decididamente no vas a poder jugar en Belgrano? ¿Cómo? Discúlpame. Digo, esto te aleja cada vez más todavía de Belgrano si se diera esto, ¿no? Se rompe el contrato vos te vas, te aleja cada vez más. ¿Vos seguís teniendo la esperanza de que vas a jugar en Belgrano o ya te parece que hasta acá llegaste? No, a ver, yo soy hincha del club y quiero mucho el club así que siempre voy a estar abierto a alguna posibilidad que pueda llevar a ver en un futuro o cuando sea para con el club. Siempre siempre trato de de dar lo mejor y esté o no esté aquí yo quiero que le vaya bien que tenga éxito siempre y y bueno en algún momento si me si me toca volver estar o seguir o lo que sea siempre bienvenido sea porque como te dije soy hincha del club ganó al club y y de eso no hay ninguna duda porque usted que es mediocampista si a usted no viene jugando en las temporadas anteriores y trajeron un tal Gil Romero o un tal Gudiño saladito Gudiño y sigue con una luz de esperanza porque a Belgrano lo quiere mucho eso está clarísimo así que me parece que es hasta obvio Marcos no jugaste mucho últimamente ¿no? no no ¿por qué no jugaste? no porque yo me volví en en diciembre tenía contrato ayer en gimnasia si me volví para acá y bueno tuve la posibilidad de poder irme en enero y bueno por una cosa u otra no se pudo dar y me tuve que quedar acá en el club y bueno tuve estos seis meses entrenando con reserva y bueno hasta ahora que me tuve que presentar por eso digo en gimnasia ¿habías jugado cuánto en gimnasia? había jugado cuatro partidos cuatro partidos los primeros cuatro partidos y después sufro una una lesión que me mantuvo treinta días afuera me volví a lesionar de lo mismo porque me estaban tratando una cosa de que una cosa que no era así que me volví a resentir estuve quince días más afuera y bueno y así se me pasaron los últimos dos meses de campeonato y no pude volver a jugar Marco la verdad que ha sido un gusto hablar contigo y que sea lo mejor para vos si 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 es de vuelta en gimnasio o donde sea o si te toca volver a ver grano pero que sea lo mejor gracias por tu tiempo gracias a ustedes por por darme estos minutos al aire un abrazo grande por favor Marco Ribadero